Vamos a hacer la estrategia. La única persona en el equipo que quizás su puesto es como prácticamente indiscutible es Stark en Fortnite. Y es verdad que Tony quizás es un poquito mejor en GT y entre Nick y Peppelu, Nick se le da bastante bien todo, ha tenido una progresión bestial, pero es que Peppelu también puede ser muy bueno. Entonces, Clash Royale es que nos vamos a decidir por la última semana para que no haya favoritismos y podáis demostrar si tenéis que estar en el equipo final. Tony, o sea, yo no puedo salvarte y que después metan un vídeo en el que tú estás diciendo es que a mí no me apetece competir. Yo obviamente quiero llegar a la final y hacer lo mejor posible y tal, pero es verdad que yo cuando salga de aquí no voy a ser jugador competitivo de nada. O sea, yo quiero crear contenido y quiero hacer un montón de cosas. Pero es ahora al final, tío, el momento de darlo todo, ¿sabes? Y quiero que estés motivado porque eres el único del equipo que le he escuchado decir un poco esas cosas. O sea, porque esto no os lo he dicho, pero esta semana tenemos un equipazo que es el mejor de la academia. Calvalleros, grito de guerra, os salve de los chicos. ¡Til Calvalleros, va!